Las actividades que desde el área de juventud hemos impulsado con motivo de la fiesta de Halloween. El año pasado pude mostrarles también estas actividades que desde el área organizamos y comentamos que era la vez que más actividades se hacían en Halloween por parte del área de juventud. Era la verdad que una apuesta firme para esta festividad, sobre todo porque la gente joven así lo está reclamando y la verdad que vimos la oportunidad de poder ofrecer a la ciudadanía una cantidad de actividades como nunca antes se han visto por parte de esta área y tuvimos una acogida la verdad que bastante buena. Tal es así que todas las actividades que hicimos dentro del área en el año 2023 congregaron a más de 2.000 participantes, para ser exactos a 2.050 participantes. Este es el motivo por el que hoy volvemos a superar lo que el año pasado hicimos y presentamos muchas más actividades, muchos más días de esta actividad, ya que por fecha el puente la verdad que pilla estupendamente este año y sabemos que los más jóvenes y no tan jóvenes de nuestro municipio están reclamando muchas actividades de ocio para esta festividad. En total vamos a tener cuatro días de actividades, en donde vamos a hacer siete actividades distintas. Me gustaría también comentar que las actividades que vamos a presentar hoy aquí, que ahora iré explicándolas una a una, están destinadas para todos los públicos, salvo dos actividades de ellas que, bueno, no se recomienda para los menores de 14 años, tampoco para los más miedosos, por supuesto, porque, bueno, estamos hablando de pasajes del terror. Y, bueno, la verdad que dentro de todas las actividades que hay hemos buscado siempre que el grosso de estas actividades puedan acudir personas de todas las edades, incitando a que todas las familias puedan acudir a este tipo de actividades que hemos preparado para ellos. También me gustaría recalcar que en conversaciones con la concejala Rosario del área de discapacidad hemos llegado al acuerdo en el que cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad, ya sea física, intelectual o sensorial, con el carnet que desde esa área se le facilita a estas familias, van a tener preferencia a la hora de entrar a estas actividades. Tal es así que a las distintas empresas que organizan estas actividades, ya se lo hemos comunicado desde el área de juventud y, sobre todo, para evitar, como bien saben, hay algunos tipos de discapacidad en donde esas colas y esas esperas no son buenas para ellos ni para los familiares que están con ellos. Entonces, hemos pensado en darle su espacio, en darle esa preferencia, que yo creo que es algo más que entendible por parte de toda la ciudadanía. Así que animo a todas aquellas familias que tienen hijos, que tienen familiares con algún tipo de discapacidad que he nombrado anteriormente, que acudan al área de la concejalía de discapacidad, que soliciten ese carnet y, si quieren disfrutar de cualquiera de estas actividades, directamente se pueden dirigir a los que van a estar organizando cada una de ellas para que tengan una preferencia a la hora de disfrutar de esta actividad. Voy a empezar enumerando las actividades y me voy a ir deteniendo un poco en cada una de ellas, explicándolas una a una. Comenzamos con el pasaje del terror del matadero, el cual se va a hacer en la Casa de la Juventud. Esta es una de las actividades que no es recomendada para menores de 14 años, en donde no es un simple pasaje del terror. En esta actividad también hacemos una crítica y una sátira a lo que la industria cárnica conlleva, mostrando algunas imágenes que van a ser fuertes, un poquito escalofriantes, porque de esto también va a Halloween, ¿no? Y, bueno, se va a realizar, como bien he dicho, en la Casa de la Juventud. Esta actividad conlleva un precio simbólico, ya que, bueno, lo del precio simbólico es cierto que el año pasado, desde esta área también, cuando se organizó la Casa de Noel, pensamos que para organización de la actividad y para que no hubiese largas esperas por parte de la ciudadanía, pusimos también un precio simbólico y la verdad es que tuvimos una organización estupenda, tanto por parte de los propios organizadores de la actividad como de los mismos ciudadanos que vinieron a disfrutar de esta actividad, ya que no tuvieron que soportar esas largas esperas que muchas veces conllevan este tipo de actividades. Esta actividad se va a costar un euro, con los gastos de gestión, porque lo hemos puesto para que la gente lo pueda comprar online, ahora diré cuál es la página donde se puede comprar, con los gastos de gestión va a conllevar un euro diez, esos diez céntimos por la gestión de la propia página en la que se va a vender esta entrada, y también decir que este precio simbólico va a ir destinado a una acción social, que más adelante anunciaremos para que conozcan todos los ciudadanos ese granito de arena que han aportado participando en esta actividad, a qué va a ir destinado. Esta actividad se va a llevar a cabo el día 2 de noviembre, desde las ocho de la tarde hasta las once de la noche. La página web donde pueden acceder a las entradas es PIMPAM TICKET, también dejaremos códigos QR en todos los carteles que se mostrarán estas actividades, para que directamente a través de la cámara puedan acceder a esta plataforma. Es una plataforma muy sencilla de utilizar, pero, como siempre digo, cualquier tipo de duda pueden acudir a la Casa de la Juventud, que nos busquen cualquier persona que no sepa hacer esta compra de entrada, y nosotros le ayudaremos encantados. También en esta página aparecerán aquellos pases, porque, bueno, esta actividad va desde las ocho hasta las once, pero va por pases, entonces aparecerá exactamente el horario de los pases para que cojan el que mejor les venga. También vamos a presentar esta actividad, la cual es el laberinto de Halloween. Es una actividad que ya se llevó a cabo el año pasado y la cual tuvo una aceptación tremenda por parte de la ciudadanía. Esta actividad se hizo el año pasado en El Lugarillo, pero este año la hemos pasado a la plaza del ayuntamiento, justo encima del parking, para que, bueno, cualquier tipo de espera por parte familiar y demás no tengan que estar en mitad de la calle, o como el año pasado, que es cierto, que como tuvimos una gran acogida por parte de muchas familias de nuestro municipio, pues, bueno, es verdad que no es un sitio tan grande como en este caso la plaza del ayuntamiento donde vamos a hacer esta actividad. Esta actividad se va a llevar a cabo el día 31 de octubre desde las seis de la tarde hasta las diez de la noche. Es decir que esta actividad es totalmente gratuita y es por orden de llegada. Aquí vuelvo a recordar que cualquier familia con un carné de discapacidad, del que nos ofrece la concejalía de discapacidad, tienen preferencia de entrada para disfrutar de esta actividad. Una actividad, además, recalco también, que está destinada para todas las edades. Vamos a presentar también el día 31 de octubre, ¿vale?, el mismo día que vamos a hacer el laberinto, también habrá una fiesta de Halloween, la cual se va a llevar a cabo desde las siete de la tarde hasta las nueve de la noche. Una actividad también totalmente gratuita, la cual está destinada para todas las edades, principalmente familias, para cualquier persona que vaya con su hijo, sea de edad que sea, y que disfrute de esta actividad, porque, bueno, se van a hacer pintacara, se van a hacer muchas actividades relacionadas con la festividad de Halloween y creo que es bastante interesante poder acudir tanto al laberinto como después a la fiesta. Una actividad que no sé si lo he dicho, pero también es totalmente gratuita y a la que también recuerdo que con el carnet que hemos mencionado anteriormente, cualquier familia tiene preferencia de entrada. También vamos a contar con la ya octava edición de Linares Frick. Como bien saben, esta actividad siempre se ha hecho en el veano joven, pero, bueno, este año habíamos pensado que por buscar cambiar un poco la temática y aprovechando que tanta gente, pues bueno, se caracteriza, se disfraza en esta festividad, pues aprovechar y hacer una fiesta de Linares Frick este año en la festividad de Halloween. Esta actividad se va a hacer en el Polideportivo de San José, en las pistas semicubiertas, desde el día 1, 2 y 3 de noviembre. El día 1 de noviembre llevará un horario desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Luego, por la tarde, será de 5 de la tarde a 9 de la noche. El 2 de noviembre exactamente el mismo horario, tanto por la mañana como por la tarde. Y el día 3 de noviembre finalizamos desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Es una actividad que está pensada también para todas las edades, totalmente gratuita. Y, bueno, hemos buscado hacer las pistas semicubiertas porque a la vista está del tiempo, del inicio de otoño que estamos teniendo, para buscar también que en el groso de las actividades no se vean afectadas por la lluvia y así también buscar dar un poco de cobijo para estas actividades y que la gente pueda disfrutar de Halloween este año sin tener que mojarse o sin tener que pasar excesivamente frío. El día 31 y 1 de noviembre vamos a presentar también, vamos a poder contar con el mago Torres, con una actuación que ha preparado él, una actuación que es nueva, bueno, es una actuación de magia, pero que conlleva también su parte, su temática de miedo, su temática de Halloween, la cual vamos a hacer en la Casa de la Juventud, en el auditorio de la Casa de la Juventud. Como bien saben, está en la calle Federico Ramírez, el número 6 y esta actividad sí conlleva un precio simbólico de dos euros. También, a través de la página web de Pimpanticket, pueden coger cualquiera de las dos actuaciones que vamos a poder disfrutar con el mago Torres y, bueno, conlleva también diez céntimos de gestión, los cuales se los queda la propia página, y los dos euros que cuesta la entrada también se destinarán a fines sociales. Una actividad que también está destinada a todos los públicos, a todas las edades. Aparte del Linares Frick, que, como he dicho, lo vamos a hacer en las pistas semicubiertas de San José, vamos a llenar todo lo que es ese espacio de actividades, buscando, pues lo que les he comentado anteriormente, el hecho de la lluvia, de cualquier inclemencia climática, pues que podamos contar con estas actividades bajo techo y que podamos disfrutar de ellas. Tal es así que también vamos a contar con un pasaje del terror, pero un pasaje del terror destinado a los más pequeños, el cual, bueno, es un pasaje terroríficamente divertido, lo hemos llamado así. Este pasaje vamos a contar con él en distintas fechas. Desde el día 31 de octubre, que empezará a las 5 de la tarde hasta las 8 de la tarde, el 1 de noviembre y el 2, que será desde las 11 y media hasta las 1 y media y desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche y, para finalizar, el domingo, día 3 de noviembre, que será desde las 11 y media hasta las 1 y media. Es una actividad que conlleva también un precio simbólico de un euro, también por la misma página web Pimp and Tickets, en donde conlleva también unos 10 céntimos de gestión y el euro simbólico que estamos pidiendo para este pasaje del terror irá también destinado a fines sociales. Como han podido observar, esta es una de las actividades que más días van a tener, que más días acogen a esta programación del área de juventud de Halloween, ya que el año pasado tuvimos una aceptación muy grande por parte de los más pequeños y por parte de las familias a la hora de acudir a cualquier tipo de actividad de esta festividad. Entonces, bueno, este equipo de Gobierno y esta área está con los ciudadanos, los escucha y una vez que vemos que hay respuesta por parte de ellos o que vemos que, lógicamente, con actividad que interesa, nuestra responsabilidad no es otra que de impulsarla y mejorarla si cabe. Para finalizar, me gustaría presentar otro pasaje del terror, la segunda actividad que no es recomendada para menores de 14 años, la cual es un pasaje del terror de expediente Warren. Este pasaje del terror, bueno, pues lógicamente no va a ser como el que he mencionado anteriormente, es un pasaje del terror destinado más para un público adulto. Cualquier persona mayor de 14 años puede acudir a él sin ningún problema y lo vamos a desarrollar los días 31, 1 y 2, desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche. Este pasaje también conlleva un gasto, el cual son dos euros, también un precio simbólico. Digo precio simbólico porque si valoramos en la provincia algunos pasajes del terror que se organizan, veremos cómo cuestan seis, siete euros, algunos incluso más. Nosotros simplemente el hecho de ponerlo a un euro o dos es por organización de la actividad y también porque la gente no tenga que hacer largas colas y largas esperas para poder disfrutar de una actividad y así poder organizar un fin de semana sin tener absolutamente que esperar para ninguna de estas actividades. También por la propia organización de las propias familias que pueden reservar a una hora para una actividad, luego pueden reservar para otra y saben que va a ir a tiempo, que las cosas se van a llevar en su tiempo y no van a tener que estar esperando. Por tanto, para la organización de ellos como la organización nuestra yo creo que es lo ideal. Como digo, esta actividad también conlleva este precio simbólico que irá destinado también a un fin social que más adelante pues bueno, daremos a conocer a toda la ciudadanía a lo que se va a destinar, a que Hacienda Social se destinará. He de decir que este año estamos presentando una cantidad de actividades de las que nunca se ha visto por parte de esta área. Nuestro compromiso con la ciudadanía es el de que cada vez que se haga una actividad si funciona y si tenemos una acogida grande al año siguiente volveremos a hacer más actividades y mejores y bueno, animo a toda la ciudadanía en general porque como he comentado y como han podido observar tenemos actividades para todas las edades, para todas las familias, para adolescentes, para adultos. Animo a toda la ciudadanía en general a que sean partícipes de esta programación que la hemos preparado con todo el cariño pensando en todos los ciudadanos y también como no puede ser de otra forma esta área también con este tipo de actividades buscamos que gente de la comarca, que gente de fuera de Linares también visite nuestra ciudad. Por eso hemos hecho actividades en el centro buscando también la localización donde tenemos el comercio, donde tenemos las tiendas, donde tenemos los bares, que sabemos que con este tipo de actividades podemos fomentar eso y como no también por si el tiempo no acompaña que nadie se quede sin poder disfrutar de alguna actividad y por eso también nos hemos ido al Polideportivo San José para ofrecer estas actividades que he nombrado anteriormente y que bueno pues que la lluvia no sea un impedimento para disfrutar de Halloween este año.